Música Yo sí que creo que existe un panorama de artistas emergentes Hay muchísima gente joven y con muchas ganas y muy buena Creo que faltan oportunidades Pero precisamente por eso Porque el arte queda en un segundo plano Cuando las necesidades económicas apuntan hacia otras partes Y sobre todo aquí en España sí que desgraciadamente Creo que hay muchísimo talento y no estamos bien aprovechados Pero sí que creo que hay muchísima gente preparada y cada vez más Controversias y juicios de valor aparte El mundo del arte contemporáneo suele adolecer de cierto componente endogámico Que en ocasiones reduce el panorama artístico global a un puñado de nombres recurrentes Sin embargo son muchos los jóvenes que a día de hoy Tratan de hacerse un hueco en el proceloso mundo del arte contemporáneo Armados con grandes dosis de talento, tesón y entusiasmo Hoy en Tesis nos asomaremos al particular universo creativo De tres de estos artistas emergentes Y a su personal visión del siempre complejo hecho artístico El arte para mí es un concepto muy amplio Relativamente todo puede ser arte y cualquier persona puede ser artista A mí personalmente me sirve como disfrute la verdad No sé si en algún momento llegaré a vivir de esto O si algún día me sirve económicamente de algo mejor Pero principalmente pasármelo bien, disfrutar Y explicar lo que soy y lo que hago con una obra, con un proyecto Llevo bastante años moviéndome en el mundo del graffiti Y para ello me he estado moviendo en espacio abandonado Lugares donde poder hacerlo con calma, sin interrupciones Y claro, es a partir de esos espacios con los que empiezo a trabajar Con esos espacios abandonados Me encuentro objetos inútiles Me encuentro lugares que ya no sirven para nada Que la sociedad lo ha dado por desecho Y lo que hago es intervenirlo con la pintura Con el medio con el que más gusta me siento Y llevo haciéndolo bastantes años Y claro, digamos que le estoy dando a esos espacios un nuevo uso Pero no un uso físico Por ejemplo, estoy interviniendo en algo abandonado Con la pintura no estoy rehabilitando ese espacio físicamente Sino lo estoy rehabilitando de una manera intelectual Para darle un cierto sentido Se plantea un cuestionamiento de realmente ese espacio Qué es, qué ha sido Qué le estamos O sea, qué estamos haciendo nosotros con esos espacios Con esos objetos Y digamos plantearnos un poco Lo que viene siendo la funcionalidad de todo ese espacio Bueno, uno puede decir que es artista Hasta que realmente llega a la institución Que es la encargada de decir Tú sí, tú no Pues una señora mayor que está en el pueblo pintando un bodegón Puede ser igual de artista que yo Lo único que es la institución realmente Quien hace los filtros Y quien se encarga de comunicar De difundir la obra de ese artista Bueno, los artistas siempre van a tener ego Eso sí Y la competitividad será ya cosa de cada uno Pero yo personalmente prefiero ir ya Tomármelo con tranquilidad Y disfrutar Pasármelo bien Y sin prisa Y no sé Tampoco tengo las prisas de querer vivir del arte Que el arte me vaya dando algo Y yo le voy dando algo al arte Para mí el arte Pues si nos referimos a la forma que tengo yo de ejecutar Para mí podría ser un juego Porque podría tener un juego Pero claro que también La parte de experimentación también la conlleva el juego O la parte de generarte tus propias reglas También la tiene el juego Y de saltártela también De aparecer como aguaciestas De tu propio trabajo No sé, para mí podría ser eso un juego Porque también a la hora de exponer Siempre intento de que el espectador aparezca como jugador Y hacerlo partícipe de mi trabajo Al principio lo que yo quería Y lo que sigo insistiendo en ello Es un poco reflexionar sobre el peso del ornamental en nuestras vidas Y también su caducidad Y por eso trabajo con escenarios fingidos Que me genero Que son al fin y al cabo bodegones Que también reflexionan un poco No reflexionan sino parten de la cultura de bodegón Que es tan importante en la pintura española Y en el sur Y esa pintura de bodegón como muestra De la fan que ha tenido el hombre Por poseer objetos de valor Pero no solo por poseerlos Sino por mostrarlos Estas son mis posesiones Pues mis objetos de valor Son objetos de plástico De desecho De objetos populares A día de hoy yo vivo del arte Exclusivamente del arte Que en ese sentido me siento muy afortunada Pero si es cierto Que si quisiéramos hacernos ricos Seguramente nos dedicaríamos a otra cosa Porque si cuentas el número de horas al día Que estás trabajando O que estás haciendo algo en relación con esto Pues no te sale a cuenta Hay muy muy buenos artistas Hay gente que lo está haciendo realmente Y muy joven Y con unos discursos muy sólidos Hay una muy buena cantera Es una pena De que quizás Tanta gente que está saliendo Que lo está haciendo también Pues no tenga ese amparo Que necesita Para que esto vaya creciendo Para mí el arte Como vengo del mundo del diseño Y de la ilustración Es como un mundo de libertad Básicamente Me resulta muy difícil Definir las diferencias Entre el arte Y el diseño La diferencia principal Es que parto De mi propia idea Yo soy mi propio cliente Yo desarrollo un discurso Y a través de eso Empiezo a trabajar A nivel de desarrollo del trabajo Es muy similar En mi caso Aunque desarrollo disciplinas distintas Porque no solo hago dibujo Hago también cerámica Hago pintura Hago bordado Pero tengo un mundo de libertad Donde puedo crear a mi antojo La función del arte es muy amplia Depende de cada artista Creo en mi caso Que la diversidad Hace que sea tan rico Y sí que creo que es necesario Que tenga una función Pero eso depende del artista O sea Me parece muy interesante La gente que trabaja Un discurso político Del tipo que sea O la gente que quiere contar historias solamente Yo en mi caso Me gusta mucho Contar historias personales O historias que a mí me De alguna manera Me han ocurrido O tienen que ver con mi vida Pero que puedan generar en el espectador Una doble lectura O que incentiven la fantasía La creación de historias propias A través de las que yo cuento Y crear como hilos conductores Entre el espectador y mi propia obra Yo quizá tengo una visión más romántica De las cosas Quizá por eso también he salido De un mundo De diseño De demanda de mercado Para meterme más en temas personales Que me llenan más Pero una vez que estoy dentro de él Me doy cuenta que el artista Sin un mercado no es nada Y a veces el artista está también expuesto a la demanda A mí personalmente No es algo que me atraiga Esa idea no me gusta Pero claro Creo que es como todo Es muy difícil definir Qué es real O qué es imaginario Porque estamos expuestos a un mercado Y muchas veces el mercado te dice Qué es lo que se vende Qué es lo que se compra Qué es lo que funciona Y qué no Y en definitiva Un artista que quiere vivir de su arte Tiene que vender Para mí el arte verdadero Más allá de 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 bueno De lo que dicte el mercado De un fin económico Tal Es lo que el propio artista Necesita expresar Pero claro Eso ya pues depende Mucho del punto de vista De cada artista Tiene que vender